Buenos días hermanas de la caridad, estimada directora Sol Milagro Inglés, queridos profesores y profesoras, estimados compañeros y compañeras, este día le corresponde a quinto grado, sección A, dirigir el acto cívico. Este día nos corresponde rendir honores a nuestra hermana República de Nicaragua. No hay nada más noble que compartir lo que tenemos con quienes nos necesitan, esa es solidaridad. Para iniciar con nuestro acto, rendremos el ingreso del pabellón nacional de la República de Nicaragua, todos firmes y con la mano derecha a la altura del corazón. ¡Gracias por ver el video! Ser solidario no significa dar lo que nos sobra, sino lo que nos hace falta. La solidaridad no es una obligación, sino una lección, es un acto de amor y de justicia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Hoy voy a hablar sobre un valor muy importante para la sociedad, la solidaridad. La solidaridad es la capacidad de sentir y actuar como parte de todo, de identificarnos con los demás, de compartir sus penas y alegrías, de colaborar con sus necesidades y sus proyectos para contribuir al bien común. La solidaridad es un valor que nos hace más humanos, que nos ayuda a alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que nos ayuda a poder crear una sociedad más pacífica, más justa, más solidaria. La solidaridad también es una responsabilidad que nos implica a todos, que nos exige comprometernos con las causas nobles, que nos desafía a dejar el egoísmo, la apatía y la indiferencia. La solidaridad es, en definitiva, una virtud que nos hace crecer como seres humanos, que nos dignifica como ciudadanos, que nos enriquece como personas. Pero la solidaridad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad concreta, que se manifiesta en actividades cotidianas, que se expresa en gestos sencillos, que se traducen hechos significativos. La solidaridad se ve cuando ayudamos a un vecino enfermo, cuando donamos sangre para salvar una vida, cuando reciclamos para proteger al medioambiente, cuando apoyamos una ONG que lucha por los derechos humanos, cuando defendemos a una víctima de discriminación o de violencia, cuando participamos en una campaña de solidaridad para los más necesitados. La solidaridad se siente cuando recibimos una sonrisa de agradecimiento, cuando sentimos el abrazo de un amigo, cuando escuchamos un testimonio de una persona que ha superado la adversidad, cuando nos emocionamos con una historia de superación personal, cuando nos empleamos como un ejemplo de valentía. La solidaridad se vive cuando somos conscientes de que no somos los únicos en el mundo, que tenemos una misión en la vida, que pertenecemos a una comunidad global, de que podemos cambiar con nuestros hechos. Por eso les invito a que seamos solidarios cada día, que seamos solidarios con nosotros mismos y con los demás, que seamos agentes de cambio y transformación social. Les invito a que practiquemos la solidaridad, porque es el camino hacia un mundo mejor. Gracias. La bandera nacional. La bandera y el escudo de Nicaragua fue establecido en el decreto de los Andalucía, firmado en el 12 de septiembre del 1908. Bajo la presidencia del general José 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 Solaya, la franja azul simboliza la justicia, la franja azul, la franja azul, la franja de la ley, el balacín, el cielo, el color delgado, solo que el ántico subor, el mar caribe y el océano pacífico. Mientras que la franja blanca simboliza la pobreza, la integridad, la igualdad, la paz y la misión. El diseño de la bandera actual es demostrado en la bandera de la provincia Minas del Centro de la Meta, creado por el centro de la ley de Manuel José José José, quien a su vez se inspiró en la bandera de la provincia y a este periodo de la franja actual, Argentina. Es parte de la cultura de la República de Nicaragua. En Nicaragua, las celebraciones de origen religioso son populosas, muy coloridas y bulliciosas. En ellas salen a relucir danzas, música e interpretaciones tradicionales Cada ciudad, pueblo o región tiene su propio santo o santa patrona. Las populares fiestas patronales se extienden por varios días o hasta meses, como el caso de Masaya, que celebra a San Jerónimo durante todo el mes de septiembre. En Managua, las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán llenas de folclor y fiestas populares. Y el 7 de diciembre, la tradicional fiesta religiosa llamada La Gritería, en víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es la patrona de Nicaragua, con el tema María de Nicaragua, Nicaragua de María. Y el tradicional grito, ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Entre sus bailes tenemos la danza del Caribe africanizada, como se llama el Palo de Mayo. Los bailes norteños La Polca y La Mazurca, El Huehuense, Son Nica, El Mestizaje, El Sonar de Monimbó, El Toro Venado. Nuestras comidas y bebidas típicas, cuya base fundamental ha sido el maíz, el nagatamal, indio viejo, vigorón, quesillo, sopa de mondongo, el bao, gallopinto. Entre las bebidas tenemos chicha de maíz, arroz con piña, pinolillo, tiste, tibio, fresco de semilla de jícaro. Muchas gracias. Bueno, pobrecitos, señoritas, caballeros, tengan todos y cada uno que se den buenos días. Gracias, directora, gracias, directora, compañeros, maestros, madres de familia, público general, tengan todos buenos días. Vamos y estamos conmemorando los 202 años de independencia de la corona española. Ahora más que nunca podemos decir que somos libres, que somos seres que a mucha honra podemos hablar y decir ser salvadoreños. Se conmemora aquel momento donde nuestros próceres estuvieron en esa gesta heroica, luchando para que este pedazo de tierra fuera nuestra tierra y ser completamente independientes. Es importante año con año, cada septiembre, revivir aquel momento histórico cuando se generó esa gesta por parte de nuestros próceres y ahora somos el salvador con mucho cariño y a mucha honra. Esta semana a la que denominamos semana cívica se debe de hacer con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho esmero, pero sobre todo con mucho corazón. Porque cada uno de ustedes, jovencitos, tanto de popularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, son el presente de nuestro país, pero también son el futuro de la sociedad dentro de este nuestro querido El Salvador. Ahora sin violencia, ahora con muchas más posibilidades de hacer vida en este país. Y ustedes deben de incrustarse perfectamente a la sociedad sin que haya ningún tipo de problema, ni ningún tipo de dificultad. ¡Gracias!